Es mirar a los ojos a la gente y percibir todo lo que sienten, su sueño, su futuro, lo que significa tener un lugar donde cumplir sus sueños, donde crecer como familia. Así que para nosotros claro que es un día de fiesta, porque quisiéramos tener todos los días hechos como este, dar respuesta, sentirnos cerca de la gente, sentir que de verdad el Estado le está dando respuesta a lo que ellos necesitan. ¿Cuántas necesidades habitacionales hay en la provincia de Santa Fe? ¿Qué importante sería reactivar todo para generar también mano de obra y empezar a desandar y a activar esta economía que está estancada? No tengas dudas, vos sabés que la construcción en general es una de las actividades que mayor cantidad de mano de obra demanda. En los ciclos económicos cuando vos invertís en construcción seguramente el crecimiento de la economía se produce más rápido. Y hoy está esta decisión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial de Omar Perotti de hacer una fuerte apuesta a la construcción y a la vivienda porque tiene estos dos objetivos, como bien decías vos recién, genera mano de obra y al mismo tiempo da una respuesta a una necesidad vital como el de tener una casa. Así que nosotros a pesar del tiempo que estamos viviendo tan difícil, de crisis económica, de pandemia, nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de poner nuestros esfuerzos en hacer cosas y en planificar para cuando salgamos de todo esto. Porque ahora también, aunque tomemos decisiones de comenzar con obras, hay que tener algunos cuidados producto de la pandemia. Entonces, bueno, aún así planificamos, soñamos con el día que salgamos de esta situación y podamos incrementar en gran volumen toda aquella voluntad de hacer mucha obra pública. Y cuando se salga de esta pandemia, cuando haya una obra que usted diga, bueno, para las colonias pensamos en tal o en cual situación, ¿qué es lo primero que se le viene en la mente? Mirá, el tema vivienda es un tema que nos demandan todas las localidades, también hay mucha demanda de pavimentos, hoy en las localidades más grandes están resolviendo temas de cloacas, como en Esperanza. Así que, si te diría, el cúmulo es muy grande y a lo mejor hay un tema que justo recién terminó hablar con el gobernador Omar Perotti del tema gasoductos, porque eso también es una fuente, es un motor para la economía, para la producción. Así que, y hoy estamos trabajando sobre todos esos temas, algunos con un esquema nacional, por eso recién hablamos del gasoducto, porque se va a plantear a nivel nacional la terminación de un gasoducto centro, que también conecte con distintas localidades. Así que, los sueños son muchos, esperemos cumplirlos. Dos últimos, San Jerónimo del Sauce está a un kilómetro y medio de un gasoducto troncal, que nos decía el jefe comunal, cambiaría la vida sustancialmente de los sauceros. Había una pequeña empresa láctea aquí que tenía cerca de 100 empleados, hoy tiene 12, precisamente porque las empresas no vienen a invertir, si no hay gas natural, si no hay cloacas, servicios que le faltan a Sauce. ¿Están muy lejos de decir, bueno, podemos soñar con terminar el mandato y esa obra esté cumplida? O digo, son tantas las cartas que hay sobre la mesa que es difícil. No, no está tan lejos. Yo no quiero aventurar fechas, porque no quiero, digamos, generar expectativas que vamos a ver cuando las podamos cumplir. Pero lo que sí es que tenemos un relevamiento hecho por Enerfe de un conjunto de localidades que están en esta situación, a poquitos metros, kilómetros de un gasoducto y que eso les cambiaría la vida sustancialmente a los vecinos y a la actividad industrial. Así que eso está en carpeta y seguramente planteado para el presupuesto del año que viene. Ahora sí, para finalizar, el acueducto de Desvío Orijón, que une Desvío, Matilde, San Carlos, de donde somos nosotros, la zona de San Jerónimo del Sauce y que llega hasta Rafaela. Digo, ¿siguen los fondos asegurados para la continuidad de esa obra? Sí, en realidad nunca se pararon los acueductos prácticamente, desde que iniciamos la gestión pudo haber habido algunos retrasos, alguna remisión de fondos un poquito después que antes, pero, digamos, todo lo que fue obra de acueductos, eso tuvo continuidad.